¿Y qué pasa fanboys peliculeros? Madre mía amigos, madre mía amigos Atentos porque se ha mostrado una demo técnica del potencial de PS5 Y ya los fanboys de Sony señores, y ya los fanboys de Sony van diciendo que PS5 es más potente que Xbox Series X Estos fanboys de Sony se lo creen todo señores, estos fanboys de Sony se lo creen todo en serio Han movido esta demo técnica con un PC de 3000€ y se piensan que esto lo ha movido la Cucarastation 5 señores Es que es increíble en serio Ya están en las redes sociales diciendo los fanboys de Sony que la Cucarastation 5, perdón, que la PS5 es más potente que Xbox Series X Parece ser que los fanboys de Sony aún no han visto el registro técnico de ambas consolas La cual Xbox Series X tiene y le saca 3 Terafrops a PS5 señores Así que fanboys de Sony, no fripéis, no fripéis No digáis que PS5 es más potente que Xbox Series X Porque todo el mundo sabe señores que para empezar Esto es una película, vale, la cual Sony, todo el mundo sabemos que Sony sabe hacer muy bien las películas, ¿no? Por eso tiene tantos pelijuegos Pues en este sentido, o sea, ¿cómo os creéis fanboys de Sony de que PS5 está moviendo esto? Por favor, en serio Es que yo les hacía más inteligentes a los fanboys de Sony, os lo juro Les hacía más inteligentes Pero no, amigos, no O sea, realmente Sony les pone ahí una película y se piensa que eso lo están moviendo PS5 Y es que, aunque esto fuera real, ¿vale? Que no lo es Pero aunque esto lo estuviera corriendo a través de una PS5 No sabéis que Xbox Series X es más potente que PS5 Aún no lo sabéis fanboys de Sony O sea, Xbox Series X podría mover esto con la chorra fanboys de Sony Así que no os vengáis hasta arriba ya No vengáis diciendo de que PS5 es más potente que Xbox Series X Porque Sony os haya puesto una película en movimiento Fanboys de Sony, o sea, es que os lo creéis todo Es que os lo creéis todo Hasta cuando, ¿os acordáis cuando decían que PS5 iba a ser retrocompatible con PS4, con PS3, con PS2 y con PS1? Ya os dijo Sony que no, que solamente será retrocompatible con algunos juegos de PS4 Con algunos juegos de PS4 Y estos fanboys de Sony se piensan que esta película está corriendo a través de una Cucarastichon 5, perdón Que una PS5 Y ya se han venido arriba, amigos, diciendo de que PS5 es más potente que Xbox Series X Es que los fanboys de Sony, os lo juro, siempre me hacen reír Siempre me hacen reír, siempre me hacen reír, en serio Es que madre mía, en serio, madre mía Los fanboys de Sony, en serio Les pone ahí una película de Netflix Y se lo creen, en serio Y se lo creen que lo está moviendo la PS5 Es que son muy ignorantes estos fanboys de Sony Ya Sony siempre les ha hecho lo mismo Con la demo de Killzone para la PS3 Con otro videojuego que supuestamente iba a salir para la PS4 Que ahora mismo no me acuerdo como se llama Y también mostraron una demo técnica Y jamás se supo de ese videojuego Y los fanboys de Sony ya van diciendo en las redes sociales Que PS5 es más potente que Xbox Series X Porque Sony les ha puesto una película La cual dicen que va corriendo a través de PS5 Señores, madre mía Es que sinceramente me dan lástima los fanboys de Sony Son tan fácil de manipular, en serio Los fanboys de Sony que se lo creen todo Y bueno amigos, hasta aquí el video Reventad el botón de like Compartid el video para que todo el mundo se ría de los fanboys de Sony Dejadme en los comentarios Que tal os ha parecido la película que nos ha presentado aquí Sony para todo el mundo Veremos a ver cuando la estrenan en los mejores cines Es que es increíble, en serio Estos fanboys de Sony se lo creen todo Suscríbete para mucho más Activa la campanita Y sí, ya tenemos nueva película para los fanboys de Sony Y hasta el próximo video Fanboys peliculeros Para vosotros Que os gusta tanto el cine fanboys de Sony Gracias por ver el video